¡Suscríbete al canal! 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 Ode iyo papanya, viega kutampanya, jandabolo, eh jandabolo, boina nga pinga li tau jomblo, boina nga pinga li tau jomblo, mo apu ben bonuendo. Ode iyo papa li tau jomblo. Gwynia parang Gwynia dar heavily Ananame Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Ya en la bolo, ya en la bolo Ya en la bolo Ya en la bolo Y ahora me va Ya en la bolo Gracias.